Cuando callábamos vals, Laura Cristina Castrillón, autor y compositor, Lucho Vergara. Tal vez mi corazón volvió a necer, como vuelven las cosas del pasado, vivíamos de un silencio envenenados, que jamás tenía razón de ser. Quizás por miedo nunca dialogábamos, pensando en el momento de un reproche, solo existía el alivio de esas noches, cuando por complacernos callábamos. La vida se desprende de un mar de desengaños, que tan solo los años nos llevan, nos entienden. La vida tiene un rato de sabor amargo, la vida es alegría, temor, silencio, yendo. La vida tiene tanto, tanto y tanto, que tanto comprendimos, que por error callábamos. Tal vez mi corazón volvió a nacer. Cómo vuelven las cosas del pasado Vivíamos de un silencio envenenados Y que jamás tenía razón de ser Quizás por miedo nunca dialogábamos Pensando en el momento de un reproche Solo existía el alivio de esas noches Cuando por complacernos callábamos La vida se desprende de un mar de desengaños Que tan solo los años nos llevan, nos entienden La vida tiene un rato de sabor, por embargo La vida es alegría, temor, silencio y llanto La vida tiene tanto, tanto y tanto Que tanto comprendimos Que por errores callábamos La vida tiene tanto, tanto y tanto Que por error callábamos La vida es alegría, temor, silencio y llanto La vida es alegría, temor, silencio y llanto